Enrique Durant, el café está servido, buen día. Teodoro, ¿cómo estás? Buenos días, gracias Aníbal por el enlace y como todos los días saludamos a los que nos siguen por Irradia Noticias. Y bueno, pues hablando de cuestiones económicas también, me quedó Teodoro, ayer nos enterábamos en la mañanera, en la tradicional mañanera, que bueno, pues hay una serie de señalamientos a quienes han dirigido el Consejo de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, y se presentó quien ahorita encabeza la situación de las investigaciones de carácter científico y tecnológico, me refiero a Merelena Álvarez Boya, porque bueno, pues a través de unas gráficas mencionó que hay una serie de millones, por lo pronto la tabla que vi a la que me voy a referir, habrá de 41.624 millones que ella dice que pues fueron, ah, hubo corrupción, pues para acabar rápido, que fueron malos los manejos, en fin, etcétera, etcétera. Y el presidente de la República dijo que bueno, pues se iba a investigar, entonces ahí me lleva a la lógica conclusión de que si apenas se van a hacer las denuncias, quiere decir que no hay investigación anterior, porque si apenas detectaron esos millones y ya tienen dos años de administración, pues nunca mencionaron de alguna denuncia que ya esté en las cuestiones de las fiscalías, o sea, la Fiscalía General de la República o la otra encargada de detectar malos manejos con situaciones bancarias y ese tipo de cosas. Así que bueno, pues una vez más nos demuestran que los fideicomisos fueron quitados, todos así sintonizan por la presunción de que hubo malos manejos y si dan cifras, pero bueno, no hay una sola denuncia todavía y se nos informa que apenas van a empezar las investigaciones. Entonces, bueno, pues como saben que efectivamente hubo malos manejos y aquí reiteramos, no estamos defendiendo absolutamente a nadie, sino justamente que los procesos no se están haciendo como debe de ser. En otro orden de ideas, ayer he escuchado yo también del Partido Marena al dirigente interino Ramírez Cuellar, que se quejó amargamente de los resultados que tuvieron tanto en Coahuila como en Hidalgo y entonces dirige una queja hacia el Tribunal Federal Electoral que él asegura que intervino en la vida política, en la vida interna de su partido político, nada más que bueno, pues al señor se le olvida que tuvo dos años para, conforme a sus estatutos, realizar el cambio respectivo y que al no hacerlo, por la cantidad de intereses de diferentes grupos que hay al interior, pues el tribunal se tuvo que pronunciar en ese sentido, además que el mismo presidente de la República, tiempo a, les dijo, resuélvanlo con una encuesta. Lo que pasa es que la cantidad de grupos expristas, expanistas, expirredistas y ex de todo, pues nunca se pudieron poner de acuerdo. En fin, que esta semana al parecer, después de la tercera encuesta, ahora sí, ya sabremos si se queda Mario Delgado o Porfirio Muñoz Ledo, pero hasta que no intervino la autoridad jurisdiccional referida y pues la participación del Instituto Nacional Electoral, pues tuvieron que hacer las situaciones. Y como siempre, pues cuando alguien pierde, cuando a alguien no le salen las cosas, siempre el árbitro tuvo la culpa. Pero bueno, en fin, vamos a seguir disfrutando de este jueves, casi, casi fin de semana, crioto de oro, un abrazo y nos escuchamos el día de mañana.